¡Suscríbete al canal! ...y que tienen desde luego un impacto básicamente económico, social, por supuesto, también en político, pero en todo caso podría quedar en un segundo plano, porque lo importante es básicamente lo social, a partir de las medidas económicas, quita de subsidios, transporte aumentado, servicios públicos que van a aumentar de forma muy importante, como ayer nos decía nuestro entrevistado Vicente Lozada, y otra serie de cosas que todos conocemos. Es una inflación muy, muy importante, pero claro, por ahí dejamos de lado aspectos como, por ejemplo, la repercusión que esto tiene en, bueno, el estado de ánimo, las X de los individuos, las personas, los seres humanos, que de eso se trata, que se ven directamente afectados por estas resoluciones, por las situaciones que todos debemos atravesar. Desde luego que hay sectores más afectados por otros que otros, pero justamente de eso hablamos. Y ayer nuestra colega médica y sobre todo amiga, la doctora Mónica Bojanich, especialista en psiquiatría, médica psiquiatra, envió un material relacionado precisamente con esto, ¿no? Y nos pareció interesante traerlo aquí, en esta suerte de análisis que hacemos de noticias de todos los días, pero que tienen impacto en este aspecto fundamental y a veces no del todo tenido en cuenta. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mónica. ¿Cómo te va? Hola, hola. Bueno, un gusto, un gusto a ver. Gracias, gracias. Y poder escucharte y poder tratar de intercambiar algunas situaciones que tienen que ver con el alma, con la mente, con la subjetividad y el entorno que estamos viviendo, ¿no? La situación, la coyuntura política y económica y social que nos atraviesa, obviamente. Exactamente. Ya hemos vivido, nosotros peinamos alguna que otra canita y hemos vivido crisis, pero esta parece tener, digamos, una velocidad, tiene un vértigo particular, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que se ve afectada en aspectos esenciales de su vida ante situaciones como esta, Mónica? Mira, yo, la verdad que hay muchos colegas y muchas colegas que están trabajando sobre esta temática, no solamente en estos últimos meses, sino quizás uno o dos años antes, ¿no? Y, en realidad, obviamente, las causas, todos sabemos que esto nos afecta. Acá no hay, me parece que no hay un interrogante o una duda, porque el entorno nos afecta. La situación actual, muchos, algunos colegas, la comparan con una situación de guerra, una situación de posguerra. Y yo, por ahí, me sentía más a pensar como, para mí, como una pandemia económica, ¿no? En la pandemia, yo tuve esta sensación, ¿no? De que, primero, uno tiende a protegerse, narcisísticamente, digamos, a replegarse en sí mismo o en la familia, porque pareciera que el exterior es tan, tan crudo, tan negativo y tan agresivo, que uno tiende a replegarse. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Totalmente natural, por otro lado. Entonces, uno tiende, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para gastar menos? Hay familias que se han ido a vivir, los hijos con los padres o con los abuelos, para disminuir gastos. Pero hay una sensación de que el entorno no nos aloja tan amorosamente como quizás otros años o en otro momento o en otra época económica. Para mí el impacto es como la pandemia, que tuvimos que estar cuidándonos y evitando el contacto. Viste que hay menos posibilidad o uno no genera esa posibilidad de encuentro por múltiples causas. Pero tiene que ver, y eso tiene que ver con la subjetividad, con esta sensación de, yo siento así, como que el futuro es incierto. Yo una vez te comenté, en un momento creo que habíamos hecho un zoom en la pandemia, que para mí la palabra que la simbolizaba era incertidumbre, que es algo que lo planteaba Alicia Stolkiner. Y me parece que este momento es lo mismo. Más allá de la mirada política partidaria de cada sujeto, hay una realidad. Y entonces para mí el criterio de realidad es fundamental. Y yo siento que hay un montón de gente que por ahí trata de evadirse, ¿no? Bueno, pero ya más adelante, dentro de un año o dos. Quizá hoy por hoy, más allá de que a uno lo afecte más o menos, hay muchísima gente que está muy afectada. Pero no solamente las personas que tienen un menor poder adquisitivo. También hay, anoche escuchaba algunos debates en la televisión, también hay empresarios que están muy preocupados por esta situación. O sea, si no hay consumo interno, ¿cómo sostenés sueldos de muchos empleados? Entonces, creo que es una situación de suma incertidumbre. Podría haber una salida. Hoy por hoy está muy complejo. Y esto en la salud mental es fundamental. Lo social, lo económico, lo político nos atraviesa. No es solamente la subjetividad individual intrapsíquica. Sí, por más que uno quiera refugiarse, se te mete por las hendiduras, ¿no es cierto? Por todos lados se te mete la realidad. Ahora, te pregunto en lo concreto, desde el punto de vista médico, digamos, ¿esto, como pasó en la pandemia, se traduce en la aparición o la acentuación de determinados cuadros, como las depresiones y este tipo de cosas que se ven en situaciones similares a esta? Sí, sí, sí. En realidad hay organismos que están haciendo evaluaciones estadísticas, que todavía se están aportando datos, pero en realidad sí, sí, hay un aumento, por ejemplo, del consumo de psicofármacos, que no es poco, y también el consumo de otras sustancias. Sí, me imagino. Pero en los psicofármacos es muy importante el aumento, generalmente hay un 25% del total de los fármacos que se consumen de psicofármacos, que es una cifra, si te dijera, un poco alarmante para nuestro país, pero en este momento las cifras que están dando son mayores. Además hay un aumento de psicofármacos, hay muchos temores, se escuchan así relatos dolorosos en el encuentro terapéutico, ¿viste? Y esta sensación de que a dónde vamos, esta incertidumbre, lo mismo que en la pandemia, por eso yo creo, la asoció mucho con lo que vivimos. Entonces me parece que, ¿qué hacemos ante esto? Esa era la pregunta, ¿no? Si lo negamos, podemos negarlo. Otro mecanismo de defensa, bueno, lo mismo, esto no pasa, no importa, ya va a pasar. Hoy por hoy me parece que, porque esto tiende a romper los vínculos, ¿viste? Como que te parece como que el otro, vas a comprar algo, me cobra 10 pesos, ¿no? Pero el otro me va a cobrar 8 y el otro 20, ¿viste? Hay toda una cosa de que el exterior es nuestro enemigo. Me parece que hay que juntarse, hay que hablar, hay que reforzar vínculos, esto no se puede atravesar solo, me parece que negar no es la alternativa, así uno considere que las medidas del gobierno, de alguna manera, algunas personas podrían apoyarlas, hay una realidad que es sumamente frágil y gravísima. Hay muchísima gente con complicaciones, pacientes oncológicos, por ejemplo, que te manifiestan que no van a conseguir la medicación, que no la están consiguiendo. Me parece que no se puede negar la realidad, se puede, pero no se debería. No se debería hacer. Esto no significa estar en contra ni a favor de nada, sino es pensar solidariamente. Mónica, si uno de manera arbitraria divide a la sociedad en estamentos etarios, uno pensaría que sobre todo los muy afectados, los muy golpeados por esto, son las personas de la así llamada tercera edad, que se ven afectados desde varios frentes. Por ejemplo, vos mencionaste uno ahora, el de los fármacos que se han ido por las nubes, la posibilidad o la incertidumbre, para mencionar el término que utilizaste, de si van a prestarse en el futuro determinados servicios, etcétera, etcétera. Y también veo que los jóvenes, que en gran medida votaron a este gobierno, también sentirán esa incertidumbre ante el futuro, ¿no es cierto? Sí, sí, por eso te digo. Creo que los seres humanos tenemos la necesidad de proyectar y hacer una perspectiva. Digamos, bueno, y hoy por hoy es muy difícil hacer ni un mínimo objetivo a mediano plazo. Un proyecto, claro. Nada. Sí, sí, sí. Porque todos estamos, bueno, ¿qué va a pasar el mes que viene? ¿Qué van a venir las boletas de los gastos con estos aumentos? ¿Cómo lo podemos pagar? O sea, pero esto que es dinero, no es solamente dinero. O sea, yo lo que a veces, o sea, no es solamente el dinero, es la calidad de vida la que se nos ve afectada. Es la calidad de vida, es la manera en que uno está acostumbrado a disfrutar la vida, a prender el aire acondicionado, ponele. Sí, 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 totalmente. Digo, se van modificando y modelando otra manera que la verdad que uno a determinada edad, por lo que voy a decir a la tercera edad yo, estamos ahí, estamos ahí, viste, yo hubiera soñado transitarla de otra manera. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, me parece que, pero no quiero ser autorreferencial, lo quiero plantear solamente de que cualquier medida que se toma en el ámbito económico impacta en la subjetividad y en lo social y en lo familiar y en lo cultural. Entonces, me parece que en esto es como que, viste, es como una cirugía sin anestesia. Así es. Mónica, tengo una última pregunta relacionada a esto, ¿no? Por ahí la persona que está experimentando determinada situación, que lo puede llevar a un cuadro depresivo, que sabemos algo serio y potencialmente grave. Yo te pregunto por quien está observando esto, ¿no? Por ahí vos tenés a tu esposa, a tu abuelo, a tu... ¿Qué cosas son elementos que uno tendría que tener en cuenta para evitar que determinadas situaciones se den? ¿Qué sé yo, no sé, no tener ganas de hacer nada? ¿Qué cosas son signos que uno tiene que observar con cuidado? Lo que hay que tener para mí es un, digamos, un síntoma, así que es cardinal, que es una luz roja, es la angustia. La angustia. Y uno tiene que estar atento. Pero no pasa, o sea, todos nos angustiamos. Nos tenemos que angustiar porque es sano también angustiar. Es natural. La cuestión es cuando esa angustia es permanente, se instala, y te va generando esta sensación disruptiva de malestar. Así es. Entonces, porque también, por eso te digo, me parece que ahí es donde hay que buscar y hablar con alguien. Hay gente, hay grupos, hay familias. Esto es lo que hay que buscar. Yo creo que otra situación que para mí, para cerrar, te tiro esto, ¿no? Que son dos cosas que a mí me preocupan de la situación coyuntural que estamos atravesando. Por un lado es la violencia que existe en algunos discursos. Entonces, a veces, a veces, bueno, yo le digo a alguien, bueno, mirá, tendrías que mandar a hablar con tus padres. No, porque ellos se ponen como locos. Viste, parece que hay un nivel de violencia en los discursivos. Totalmente. Es preocupante. Y la otra cosa que me preocupa es la verdad. Pero la verdad. La verdad, digamos, de los datos. Viste que pareciera como que hay narrativas diferentes, hay todas verdades distintas. Entonces, el cerebro humano, que tiene que tener pensamiento crítico, que es lo que por ahí está complicado en los últimos momentos, ¿a quién le cree? Porque, viste que hay el televisor o las redes sociales o esto, vos escuchás una verdad de una mirada y escuchás otra antagónica. Antagónica, totalmente. Entonces, esto también genera dificultades en la subjetividad. ¿Cómo tramita nuestro sistema nervioso y nuestra subjetividad esta realidad? Entonces, para mí, es tan complejo todo esto que es imposible no angustiarse. Yo creo que, vuelvo a decirte, no es malo angustiarse. Lo que hay que tener, digamos, cuidado cuando esta angustia se instala. Se instala, sí, sí. Y nos va llevando. Y ahí, yo creo que hay que buscar primero los vínculos afectivos y si no, buscar algún vínculo profesional, una psicóloga, psicóloga, psiquiatra, un terapeuta, alguien que pueda acompañarnos a transitar este momento. Así es. Pero para mí está muy difícil, muy difícil. Mónica, te mando un beso. Muchas gracias, como siempre. No, por favor. A ustedes y a vos, Abel. Un abrazo grande. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima. Cuando quieras. Chao, chao. Buenas noches. La doctora Mónica Bojanich, ella es médica psiquiatra, hasta hace no mucho tiempo estuvo a cargo de psiquiatría en el hospital, doctor Alejandro Gutiérrez. Y, bueno, siempre charlamos con ella, es una amiga además, sobre cuestiones relacionadas precisamente con esto que hablábamos recién. Lo que significa para un individuo, pero también para la sociedad en general, más allá de la diversidad de individualidades y de personalidades, una situación que, bueno, no es posible soslayarla. Es decir, si te aumenta todo, si pasan todas las cosas que están pasando, es difícil sustraverse, a menos que uno sea un multimillonario al que le resulte indiferente que se modifiquen esos valores. Bueno, no es así, no es así en la enorme mayoría de los casos, más bien lo contrario. Por eso, hablar un poco de esas consecuencias, pero también de cómo observar si eso está ocurriendo con un ser querido, con un amigo, en fin, con alguien quien puede estar entrando en esa situación de instalación de la angustia. No la angustia como un episodio, porque eso es normal que nos ocurra, forma parte de las características humanas. Pero la angustia que se instala, ¿no?, de la cual uno no se puede desprender y que puede llevar incluso hasta problemas físicos. Lo sabemos sobradamente. Bueno, faltan cinco minutitos para las nueve de la noche. Y vamos a cerrar con algo que fue también expresado hace pocas horas en otro de los niveles, que tiene que ver con la educación, pero ya no en el nivel primario y secundario, sino en el terciario. Porque el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, aseguró que la situación de la UNR es crítica. Bartolacci advirtió desde la Universidad Nacional de Rosario que el desarrollo de las actividades de la UNR se podría ver seriamente afectado y hasta se podría llegar a una paralización si la Nación no actualiza el presupuesto, ya que los valores se duplicaron o triplicaron desde enero del 2023. Y tanto la UNR como otras casas de estudio del país tienen la cuota de gasto de funcionamiento en el mismo valor que entonces. Entonces, imaginemos lo que ha aumentado todo, ¿no? Franco Bartolacci lo decía sintéticamente en un par de minutos, relatando, sintetizando esta situación a la que también hay que prestarle atención. Bueno, nosotros tenemos tres preocupaciones. La primera, la más relevante, por supuesto, es la presupuestaria. Nosotros ya atravesamos un año 2023 muy complejo. Estuvimos de enero a diciembre con la cuota de gastos de funcionamiento prácticamente en el mismo valor. La cuota de gasto de funcionamiento es la que gira mes a mes el Estado Nacional a las universidades para que podamos hacer todo lo que hacemos por fuera del pago de salarios. Con la decisión del Gobierno Nacional de reconducir el presupuesto 2023 para el 2024, llegó a la cuota de enero de este año y efectivamente llegó a valores de enero del 2023. Y, por supuesto, entenderán, en un contexto inflacionario como atraviesa la Argentina, hace muy difícil que podamos pensar el desarrollo normal de las actividades a lo largo de este año, si no media un acto administrativo que incremente razonablemente ese presupuesto. Adicionalmente, nos preocupa también lo que está sucediendo con las obras de infraestructura. En el caso de nuestra universidad teníamos cinco grandes obras de infraestructura comprendidas en el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria. Tres de esas obras ya estaban desarrollándose, otras tenían fecha de apertura de sobres para el llamado a licitación. No tenemos certidumbre ni precisión respecto de qué va a suceder con esas obras, que no solo impacta en nuestra universidad, porque había muchas de ellas desarrollándose en otras universidades nacionales en distintos puntos del país. Y, naturalmente, también nos preocupa la discusión paritaria salarial. Aspiramos a que pueda convocarse en lo que queda del mes de febrero la Mesa Paritaria Nacional, que allí pueda encontrarse un punto de acuerdo también razonable. Nosotros acompañamos, por supuesto, el reclamo de la docencia universitaria, del personal no docente, de recomposición salarial. La pérdida del poder adquisitivo del salario ha sido muy importante en este contexto inflacionario. Y aspiramos a que allí pueda, aún en este contexto muy difícil, encontrarse también un acuerdo razonable que nos permita iniciar el año. Nosotros aspiramos a que podamos encontrar los acuerdos que permitan que a lo largo de este año podamos desarrollar todas nuestras actividades con normalidad. Porque yo entiendo que es un momento delicado de la Argentina, donde otra vez se le pide, sobre todo a los sectores que peor están, que hagan un gran esfuerzo para poder enfrentar la crisis. Eso implica también asumir con mucha responsabilidad este momento histórico, sobre todo a quienes tenemos la responsabilidad de conducir instituciones públicas. Por lo tanto, lo que estamos reclamando es lo razonable, lo que entendemos necesario, mínimo, indispensable, para que las universidades puedan funcionar bien, para que puedan cumplir con su misión. Todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación pública, con mejor universidad pública, con más inversión en ciencia. Es lo que hacen todos los desarrollados del mundo. Yo soy nieto de abuelos analfabetos, soy hijo de un padre inmigrante, y no podría haber sido profesional y mucho menos rector de una universidad si no fuera por el sistema universitario argentino. Esto que parece tan natural por frecuente, no tiene que impedir que destaquemos lo extraordinario que tiene. Es un valor construido por la sociedad argentina que tenemos que custodiar y defender, porque yo estoy convencido que allí está la clave para encontrar salidas a lo distinto que la Argentina en la que estamos inmersos. Ahora, jerarquizar la educación implica priorizarla presupuestariamente. Gestión, en el mes de diciembre, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, con las autoridades del área educativa y del área universitaria de Nación, la seguimos haciendo durante este mes y aspiramos a tener una respuesta rápida por las complicaciones que nos presenta el futuro inmediato, entendemos de carácter urgente, que permita incrementar razonablemente el presupuesto, esa partida de gasto mensual que reciben las universidades para poder afrontar todo lo que hacemos con normalidad y aspiramos también a que pueda en el ámbito paritario nacional encontrarse un acuerdo que reconozca el planteo razonable de la docencia y del personal no docente de nuestras universidades y que eso evite que tengamos complicaciones en el inicio de las clases. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, exponiendo la situación de esa casa de altos estudios. Gracias.